El problema de Ana no era que Ana necesitaba un hijo El problema de Ana no era que ella necesitaba un hijo Ni que era estéril, era que Dios necesitaba un profeta Era que Dios necesitaba un profeta Dios necesita una profetisa en una generación En una casa, Dios necesita un profeta Que se pare y dictamine y establezca Lo que esa generación va a hacer Eso no lo hace un apóstol, eso no lo hace el pastor Eres tú que te tiene que parar Mi casa y yo le serviremos al Señor Cuando tú pones a plataforma hermano Todo el que entre por esa puerta Recibirá convicción del Espíritu Santo Eso es lo que tú tienes que hacer Es establecer Señor bendíseme si tú quieres Dándole poder al diablo que no tiene El diablo está desalmado hermano Es más si no lo saben cuando lo vean por ahí lo van a ver desnudo Se ríen El diablo está desnudo ¿Quieres saber? Colosense 2.15 dice despojando a los principados Y a las potestades Los exibió públicamente ¿Quieres saber? Esa palabra que es lo que significa Es la palabra en el idioma original Triunveo Triunvirato De donde viene Triunvirato Era que todo reino Cuando agarraba a los cautivos Desnudo Tenían que desfilar En el cortejo triunfal Una mano adelante y otra atrás Desnudo Desarmado Sin nada ¿Sabe lo que el diablo anda buscando? Buscando creyentes flojos Para robarle la bendición de Dios Eso es lo que el anda buscando Gente que no sepan quienes son Para con la misma espada tuya ¿No ves que le dijo a Jesús? Escrito está La espada No solo de para vivir el hombre ¿Y qué le dijo Jesús? Escrito está Solo Al Señor Tu Dios Oye Oye lo que le dijo Lo que le dijo Jesús al diablo Solo Al Señor Tu Dios ¿Y quién dijo que le dio de qué? ¿Dio de qué? Hay uno por encima de él Se lo dijo Se lo dijo tu Dios A él solo Me postraré A él solo Adoraré A él solo Le bendeciré A él solo Le daré honra Solo a él Solo a él Le voy a dar Le voy a dar Manificencia Le voy a dar gloria Solo a él Perdóneme Yo sé que usted tiene muchas preguntas dentro de usted ahora mismo ¿Y por qué él grita tanto? Es la única manera de yo poder canalizar Toda esta fuerza que se me está saliendo de adentro Si yo no grito Exploto Es que esta palabra tiene un poder Aunque usted no Mire aunque usted esté pasando el Niágara ahora mismo en bicicleta Te quiero decir algo Si está pasando por una situación difícil Dios será tu calzada Dios será tu calzada Termino Van dos veces Verso 7 dice Dice En lugar De deshonra En lugar de vuestra doble confusión Y de vuestra deshonra Os alabarán en su heredades Por lo cual En su tierra poseerán Doble Doble honra Oye El enemigo te está diciendo ¿Dónde que está el asunto? Confusión Doble confusión Doble confusión Oiga lo que hace el enemigo Doble confusión Y vuestra deshonra ¿Sabe lo que dice Dios? Yo te voy a dar ¿Dónde que está? Por lo cual En su tierra ¿Y en qué tierra yo estoy? Estoy aquí Estoy en United States of America Poseerán doble honra Oh Y no se queda ahí Dice Y tendrán Perpetuo gozo Oh Yo no sé Póngase de pie Póngase de pie Yo no sé Si usted me entendió Oiga lo que dice Dios Perpetuo gozo No dice que se va a acabar No dice que será un poco Dice continuo 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 No se va a acabar Yo me imaginaría A Moisés Con razón Ahora yo entiendo Por qué Moisés No quería la tarea De ir a Egipto ¿Tú puedes creer Que bregar con gente De 400 años de esclavitud Chach Tú me vienes ahora Decía a mí Que Dios no va a libertar a mí Después que yo he callado La yuca 400 años Pasando hambre 400 años Que he dejado el pellejo Aquí 400 años deprimido He perdido a todo el mundo Y viene este hombre Le dice El Señor Lo va a libertar Pero Dios Comenzó A preparar los oídos De una generación Que va a matar Lo malo Lo viejo Lo que no funciona Lo negativo Dios comenzó a preparar Los oídos Porque eso es lo que pasa En medio De la calamidad En medio De malas noticias En medio Donde hay mucho pecado Dice la Biblia Que donde hay pecado Sobreabundada La gracia Permita Dios Que usted pueda Abragar esta palabra Que te voy a decir ahora Si hay algo Que yo camino diario En esta ciudad Es Que yo no estoy aquí Como un experimento Ni me mandaron Ni caí aquí En paracaídas Yo vine con un propósito De Dios Y te voy a decir algo Si alguien te dijo Que se acabó tu vida Si alguien te dijo Que ya tú estás listo Si alguien te dijo Que ya tú no vas a conseguir nada Si alguien te dijo Que te mueres Pues yo te quiero decir Que esa persona Que te habló Te mintió Porque David dijo Yo no me muero Yo no me muero Porque yo tengo que contar Las obras de Jehová Eso quiere decir Eso quiere decir Que tú tienes un propósito de Dios Y ese propósito Aunque el diablo Diga lo que diga Se va a cumplir en ti Por eso yo camino De que veré La bondad de Dios En la tierra De los vivientes De que veré Que tú tienes un propósito 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 Gracias. 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 Gracias.